En el marco de la Agenda Municipal de Cultura, que de la mano de la OPP y el Municipio de Libertad se conformó tiempo atrás, uno de los proyectos era la creación de un logo, símbolo o imagen que represente el acervo cultural de Libertad y a tales efectos, bueno, se había llamado a un concurso que oportunamente difundiéramos, tanto a través de CLDTV, el canal local de Libertad, como el periódico La Semana y también los demás medios de comunicación de la zona. El jueves a la noche, este jueves 11 de octubre a la noche, el jurado deliberó y la imagen que vemos a continuación es ese símbolo elegido, es el logo que represente el acervo cultural de Libertad. Primeramente, destacar que se valoró centralmente el cuidado del trabajo del artista y los múltiples elementos que contiene la idea desarrollada por la artista, que en este caso la ganadora fue nuevamente Diana Lacabane, que en su momento había ganado el concurso de la bandera de Libertad. Diana reside nuevamente en nuestra ciudad luego de estar viviendo en México y por tal motivo, bueno, justamente se presentó a este concurso y es la ganadora del concurso del logo, símbolo o imagen que representa el acervo cultural de Libertad. Desde el jurado y la organización se informó que el 26 de octubre se hará la entrega de premios y también reconocimientos a los restantes participantes. En total se presentaron cuatro proyectos para la elección de este logo y el jurado eligió el que veíamos en pantalla hace instantes. Destacar entonces que el 26 de octubre será la entrega del premio a Diana Lacabane, quien una vez más participó para algo que quedará en la historia de Libertad y en este caso, bueno, con la elección del jurado, este logo, símbolo del acervo cultural del municipio de Libertad, estará en una página web, además que en breve se estará lanzando y también, bueno, para que se pueda utilizar como referencia. En la entrega de premios también, bueno, el jurado brindará un detalle de los motivos que llevaron a su elección justamente de este trabajo y también se leerá a todo el fundamento de la artista. De esta forma entonces, bueno, ya el municipio de Libertad y la agenda municipal de cultura tienen otro objetivo cumplido a través de esta agenda de cultura que era la creación de un logo, símbolo o imagen que represente el acervo cultural de nuestra zona.